Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lotus, el cual rinde honores a las Fuerzas Armadas con este Exige Cap 430 y bueno, como sabemos se trata de un ejemplar bastante especial porque posee una decoración única y va a servir como auto de seguridad en el evento Race of Memembrace y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Lotus se quiso quedar tanto con las Fuerzas Armadas de Reino Unido de todo el personal de servicio, incluidos los veteranos que defendieron a este país con un coche bastante especial se trata de un Exige Cap 430 que presume una decoración única cortesía de Misio Motors por esta organización benéfica que ayuda a los veteranos a encontrar trabajo en la industria de la automoción y que va a ocupar un lugar protagonista en la carrera Race of Memembrace de este año 2021 bueno, el Popicar que fue presentado en el cuartel central de la marca Lotus en Hedgel una antigua base de la Real Fuerza Aérea Británica va a hacer las funciones de automóvil de seguridad en el evento Resistencia 12 Horas que se va a llevar a cabo en el famoso trazado en Glicie, en Gales visualmente la envoltura que cubre la carrocería llama la atención tanto a la luz del sol como el de la luna la oscuridad revela una profundidad oculta en el diseño medio de miles de amapolas colocadas a mano reflejando un brillo rojo que rinde honores a los hombres y mujeres en servicio que perdieron la vida en los países de Irak y Afganistán bueno, es muy apropiado que Lotus apoye a Misio Motors por este año Lotus tiene una larga relación con las Fuerzas Armadas nuestras instalaciones de Hedgel Norfolk, por ejemplo, son una antigua base de la RAF y algunos de los edificios de la Segunda Guerra Mundial se están reutilizando y todavía están en uso hoy en día nuestra pista de pruebas en parte sigue las pistas antiguas por lo que concretamente recordamos los sacrificios realizados a lo largo de los años por nuestro personal de servicio eso es lo que dice la ejecutiva de Lotus Group, Corina Fletcher bueno, este coche está profulsado por un motor de 3,5 litros tipo V6 sobrealimentado que tiene como potencia 430 caballos y como par máximo posee 440 nm toda esa energía es enviada hacia el tren posterior con un previo paso por una caja de transmisión de 6 marchas de tipo manual de relación cerrada de modo que este coche deportivo inglés es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3,2 segundos y tiene como velocidad máxima 290 km por hora para dominar toda esta potencia este coche utiliza frenos frontales Aper Racing con 4 pistones y neumáticos Pilot Sport Cap 2 marca Michelin la carrocería está hecha de materiales compuestos ligeros de manera que este vehículo detiene la báscula en unos insignificantes 1098 kg mientras que de la suspensión se ocupa el fabricante Eibach en definitiva la mejor despedida posible para un coche bastante especial como este y con esto me despido adiós, que me fuera, chao